¿Qué es el partido que más concentración he visto? Hemos empezado en defensa bastante bien, para nosotros era muy importante el primer cuarto contener la energía que pone Alicante en los primeros cuartos, contener los parciales al principio, mantenernos bien en el partido y creo que ahí ha sido un poco tomar medida, 15-17, es cierto que hemos tenido algunos fallos de alguna pérdida, pero bueno, estábamos jugando bastante bien. Y en el segundo cuarto, pues ha habido un momento que quizá hemos perdido algún balón un poco tonto, que ellos nos han castigado, recuerdo ahora mismo por ejemplo una bandeja de zonas sencilla, que ellos nos meten un contraataque con un fallo de balance importante, pero hemos sido capaces de pasar ese mal momento, pasarlo bien, estar concentrados, mantener la cabeza fría y agarrarnos al partido. Agarrarnos al partido como solemos hacer nosotros, que somos un equipo en ese sentido muy luchador. Y bueno, hemos estado hablando en el descanso porque las sensaciones eran buenas. Creo que cambiando, mejorando dos o tres detalles, se lo he dicho a los jugadores, primero que estaba muy orgulloso de ellos por el esfuerzo que estaban haciendo, por cómo estaban peleando y que podemos fallar, somos humanos, cualquiera puede fallar, pero si estás concentrado al final todo va a salir mejor. El inicio de la segunda parte yo creo que tiene un nombre propio que ha sido Germán. Germán nos ha contagiado su energía, su hambre, su ambición, ha subido el nivel en defensa y hemos empezado muy cómodos, siendo muy agresivos, hemos subido nuestro porcentaje de tiros de dos muchísimo, en el segundo tiempo hemos pasado de un 43 a un 58, hemos seleccionado bien y sobre todo en defensa pues intentar seguir con nuestra defensa alternativa, por un lado para protegernos y por otro lado pues para intentar quitarle ritmo a Alicante y el control de rebote, el control de rebote lo teníamos claro, en el descanso hemos llegado 15-13, hemos terminado 33-23, hemos dominado el rebote en la segunda parte y al final pues creo que hemos hecho un grandísimo partido, estoy súper orgulloso de los jugadores, hemos pasado momentos malos, estamos pasando unos momentos muy muy complicados con las lesiones, ahora Alex Murphy también se ha lesionado, pero cuando un equipo está concentrado y juega junto pues la probabilidad de que salga todo bien es mucho mejor y mayor y nada, muy feliz y muy contento sobre todo por los jugadores. Perdón, 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 no te estoy entendiendo. Sí, 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 porque en la primera vuelta llegábamos bien, llegábamos bien, pero creo que esto es parte de una temporada, ¿no? Todos los equipos pasan malas rachas y lo importante, yo se lo digo muchísimo a los jugadores, nosotros no podemos elegir lo que pasa, pues se te puede lesionar Bamba, se te lesiona Alex, se te lesiona el otro, de pronto un jugador tiene fiebre la mañana de antes y tenemos que cambiar todos nuestros planes, pueden pasar mil cosas, pero sí podemos elegir el cómo intentar superar eso, ¿no? Y lo mismo que he visto otros días, que hemos mirado al suelo, hoy hemos levantado la cabeza y hoy nos hemos dado la mano y hoy en el banquillo nos hemos animado y hoy hemos estado súper concentrados. Entonces creo que una victoria tiene muchísimo mérito por cómo estábamos y por lo que significa para nosotros. Yo quería preguntarle también por Murphy sobre en qué estado se encuentra, porque no sé, en caso de la experiencia mía, en el partido parece que es como que se marchaba el victorio sin poder doblar el codo, ¿no te preguntan cómo su estado? Sí, a ver, después de verlo es una contusión, es una contusión normal y corriente, pero claro, una contusión muy muy fuerte, ha sido un golpe muy muy fuerte, con lo cual se le ha hinchado el codo y no lo podía estirar. Con lo cual a un jugador diestro, bueno, un jugador que, mejor dicho ya, no diestro, un jugador que tira de fuera, que ataca con el balón en la mano, que bota, es que no podía estirar el brazo. Es lo que te digo, es una contusión, esto se recuperará, pero bueno, hemos tenido que ahí, pues Zomas hacer un esfuerzo enorme en la segunda parte, que ha jugado toda la segunda parte entera, ha jugado 38 minutos, Joan ha hecho un trabajo muy bueno y bueno, creo que al final, pues todo ha salido bien, gracias a Dios. Sí, creo que ha hecho buenos minutos, creo que ha hecho buenos minutos, después de ver el partido de Girona y analizarlo, y analizarlo, pues es también una cosa nuestra, ¿no?, el confiar en él y darle algunos minutos seguidos, ha cometido errores como todos, pero creo que ha dado unos minutos de descanso muy muy buenos, y bueno, pues está trabajando bien y así debe seguir, ¿no?, trabajando de tiempo. ¡Gracias por ver!